Mis mis jugadores favoritos, por lo tanto. Vamos a ver lo que tiene. Ah, es verdad, es verdad. Yo jugué el uno. Lo que yo sí sé de esto es que Peach ha jugado con Bayonetta. Él se sabe el macho, creo. Creo que. Él se sabe. ¿Pero vamos a verlo? Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve mucho sentido que Peach sepa de Bayonetta. Es que me lo sacó. ¡Yo! Mira un snitch face. Ah. Dice después. Ahora Marcy con Sage Toto. ¡Ay, ay, ay! Caigándose de polvo. ¡Sí! Los pelos. Guayo. ¡Anda! ¿Tiene el grab? Pocando. ¡Ah! ¡Fair! Hatches the get up. ¿Tiene el grab? Ok, no. No puedo follow up. Ok. Ok. Tomito. No. Zumba. Ahora mismo. Ok. Todavía Peach con un lead bastante... Oh, never mind. There we go. Estaba en un lead. Sí. Pero le cargaron el pull. No, efectivamente. Dos pelos. No. Tal es lo que ahora pienso. Anda. Yo no sé cómo le va a Serfiro porque esté macho. Y por qué Marcy coge a Bayo. No es verdad. Yo siento que Serfiro se le iría bastante bien. Pienso que sí. He has range. Um. No sé cómo sería la diferencia con Bayonetta. Pero... Él tiene un muy fuerte peso. Sí. Lo tienen, lo tienen. Se está moviendo bastante bien. Bueno, súper bien. Algo así me acuerda... Fueron los Grand Flamers. De... De First Attack. Entre Lima y... Y Luke. Ya. Ay, ay, ay. Pero puede regresar. Puede... ¡Ah! Claro, se sabe el biotech. Se sabe el biotech. Pero como quiera. Esa que está haciendo con bot de Smash 4. Es literal. Está haciendo como que... Up beside beyond. Up beside beyond. No, para. Aún así Beach con la delantera. Super Chibi. Ah. Vamos a ver. Todavía no perdí el score. Yo sé que... A nadie le gusta cuando uno compara Ultimate con Smash 4. Pero... Last week... Yo... Medio comprender mi 3DS. Uh-huh. Y jugar Smash 3DS. ¡Eh! Bueno, en verdad había muchos recuerdos. Me dio mucha nostalgia. Y cuando cogía Bayo... Que traté de jugar en... En For Glory. Y dije... ¡Wow! Estoy tan mal en este juego. He 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 he. He he. Y... El... El... En For John's eb... Coming from Beach. Saludos Minuto. Saludos Minuto. Te pregunto si tú tienes a... Un compañero que se llama... Segundo y Horas. Posiblemente sea un trío. El trio dinámico. Un equipo de tres. Ay, ay, ay. Son... Ay, no. ¿Sabes que sería bien gracioso? Un double steam, que sería minutos y segundos. Eso estaría para lo bueno. Ok. Son minutos, ¿quién jugaría? Segundos, tienes que jugar Bayonetta. Ay, ay, ay. Oh, why don't I take that really early start? Pero como quiera, pitch por la delantera. Cualquier fan mata... ¡Oh! ¡Cobre vive! Ya yo iba a decir el 90%. That was wild. Godly die. ¡Ey! Ahí está el nejo. ¡Ah! Wow, wonderful game. Yo creo que va a... Yo creo que va a uno de ellas. Pretty hype. Pretty hype game. ¿Cómo? No, no, no. El juego a tener un botón check. Ah, ya. Eh, anda. ¿Puedes bajar un poquito la cámara? Sí. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que va, Poco Lover? ¿Todo bien? ¡Ey! El Poco Lover y Coraru. Y por ahí está el bot. Y el Guigui. Guigui tiene que estar por ahí. ¿Estoy pelando? Está el bot. Sí. Coraru. Saludos a todos. Buenas noches. También está Vectorex, pero él está ahí detrás. ¿Estoy? Qué gracioso. Ay, qué bueno, qué bueno que por la manera pudiste terminar tus proyectos finales. Pero, ya, ocho, yo también estoy súper sired. Luckily, me vas a poner una canción de Zelda. Ok, never mind, I'm gonna go to sleep. También está alcanzao. Pero yo no hice nada hoy. Yo estuve jugando Pokémon. Ah. Bueno. Le metes, le metes. Ah, salud. Gracias. Ay, coño. Mira, Guigui, Guigui. El Yuwi. Ese soy yo. Bueno, ahora vamos para el segundo game. Bayonetta vs. Yo sigo preguntándome cómo se pronuncia Guigui. Pues, tú puedes decir Guigui. Puedes decir Guigui. O puedes decir Guigui. Guigui. Hay problemas, ¿no? Ay, ay, ay. Soy malo pronunciar los nombres. Oye, tengo a huge problem. De tratarle cómo que aprenderme los nombres. Sí. Siempre lo... Pancho te lo puede decir. Yo vi a Pancho por ahí. Yo... Él... Él... Literally. Él me dijo como que... Así es como se pronuncia. Pancho. Yo como que... Dale, Pancho. Pancho. Yo me tardé como tres. Tres ahí... Muravis House of Souls. Pa... Acordarme de eso. No pasa. Ah, yo. Es un poco difícil. Pero... Lo que no está difícil es... Bich acumulando ese porcentaje. Anda. Mira cómo entra. Sin miedo. Bagger sólido. Bastante Sage Control. Marcy se escapa, pero no. I'm trapped. Ay. Anda. ¿Estás bien, bro? J-Plex está por ahí. Salvando vidas. No. Anda. Pues... Tú juegas en stream. Definitivamente puedo ver como... Bich se sabe... Ya, también. El Bayonera macho. Súper bien. No, no. No. Ah, bueno. Si quieres. Anda, anda. Se le fue esto. Ay, mala mía. No, no. No te preocupes. Ahora mismo está ahí, ¿verdad? Uh. Todos perdieron el stock. Qué delicidad. A ver si hizo un combacito. De hecho, lo que está bien basura esta semana. Anda, pa. Sí, literal. Ah, pero por lo menos... Es que subí y bajas. Está fluctuando mucho. Es distinto. Bueno. Ahora está. Marcy. Intente, son estos combos. Ay, ay, ay. Le metió con el culo. Marcy con los combos. No. Ay, fallo. Ay. Esa es... Se comió otro culo. Toma. Ay. 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 Está loco. El returnal. Come on. Clip that. Todo culo. Hmm. Vamos a ver si Bich puede come back. Oh. Marcy. No se pierde. No se pierde. Huh. Anda. Ok. Uh, buen wey. Ay. Bich tiene que estar más pendiente porque Marcy está buscándolo ahí arriba. Se va a llevar otro. Anda. Yantre, eso no mato. Backer. Pero, 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 pero. Pero, 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 pero. But he is fishing for that kill. Oh, no. El combo. Ah. Never mind. Ah, yo saco otro wacker. Ah, ay, 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 ay. Buscar me esa pata. Marcy. Ah. El wacker limpio. Ah. Never mind. What a god. Seguimos activo. What a god. Vamos. Vamos a ver si Bichute. Utiliza este third life que le dieron. Oh. He is fishing for that. Sí, mano. What movement. Qué movement. Qué movement. Depende de myself. Qué guay. Ay. Vamos. Todavía es anybody's game. Ah. Ay. Ay. Y flinching. Oh. Ay. Eso confiaba. Eso confiaba. Eso confiaba. Anda. de otro. El primer game del stream, by the way. Dale. Cómo fue? El primer game del stream, by the way. Mano, ya estamos activos. Sí, mano. Estuvo activado. Hasta por ahí. O sea, pongan sus apuestas. ¿Cómo tú vas a hacerlo de apostar? Mano, eso tengo que apretar un botoncito por ahí. ¿Apretar el botoncito? Ya, como que ya estamos por acabar. ¿Quién gana el último set? Voy a hacerlo, voy a hacerlo aquí. Prediction. Nuestra predicción. Nosotros vamos a ganar. Ok, chicos. Check en el chat. ¿Quién va a ganar? O march. Vamos, quiero ver los gamblers. I want to see gamblers en el chat. ¿ bla, ouf? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Nas traven, la f2! ¿Vamos? ¡Vamos! Tengo un combo de Falco. Ahora los dos en neutral. Uh, grab. Otro grab, vamos a ver. Ah, esta va a ser capaz de hacerle Witch Time. Esta vez es muy dificil entrar. Ah, espera. Reversal. Mira, lo esta buscando. Ahhhh. Ay, ay, ay. Ay, no puedo. Vamos. Ok. Yo me pregunto si esta Bicho. Repping el AMW Gootbeer. ¿Tú crees que sera por eso? Si, el es fan. El se ve que el es fan. Gootbeer fan, who knows. El es bueno. Ay, no. Me pregunto. Interesante. Uy. Gets punished. Pero solo puede conseguir un trap. ¿Qué hablo ahí? Me pregunto el backer. Como quiera. Seventy-one credit. Just name. De una. O sea. No hay un ADK. De una. Se ve que el 22. De una. De una. Vamos a ver. Marcey gore. Por los curbs. Lo tienen en el ledge. Ah, que os. No hay un Witch Twist. Me come un side beat, pero no puede hacer nada. Ahora esto va a ser porciento. No importa. Es que es un fair, hermano. Tú puedes ponerlo en el blender, pero si Bleach te da, ay. Esta corona pega. Oh, hermano. Mira. Está allá. We Bleach on the lead right now. En el final stock de Marcy. De ser capaz de... El único que estoy viendo es que... Marcy como que los killpers... Su backer está... Pues que se dice, too stale de kill. Ah, sí. Lo llevo usando mal. O está muy lejos. Como que pega... Se cae en una esquina y tiene que matar al otro lado del... Es que... Ya que... Yo siento que ya Bleach cayó una vez. Él lo está velando. Porque él se sabe eso. Lo de... Up till they took back. Míralo ahí. Es un clásico. Ya es. Ah, no. Pero el DBC va con un momento. El DBC va con un momento. El Luz de Marcy. Wow. Wow. Increíble. Ay, eso no era. Vamos a la mía.